Muy buenas, ¿qué os traigo hoy? Pues bien, novedades, novedades venidas de Italia. Hace muy poquito que incorporamos estos vasos de cristal de borosilicato de Luigi Bormioli, fabricados en Italia con toda la calidad con que fabrica el cristal Luigi Bormioli, que os he hablado ya de los vasos de cerveza y de alguna otra cosilla suya, pues bien, estos vasos la verdad es que los encuentro súper auténticos. Son vasos de cristal que incorporan esta tapa. Esta tapa tiene un agujerito, ¿sí? Porque son vasos para llevar, pero para llevar en la mano, ¿vale? Están muy pensados para la city o para el trabajo, ¿no? Eso de ir tomando tu bebida caliente o fría mientras vas por la calle. Así que en resumen, es un vaso para llevar, ¿sí? Pero para llevar en la mano, ¿sí? Para ir tomando tu bebida mientras están en la ofi o mientras vas por la calle, pero no está pensado para llevar en la bolsa o en el bolso, porque como tiene este agujero para ir bebiendo, tendrías un desastre en el bolso. ¿Por qué están gustando mucho? Pues bien, por su diseño y su uso. Es decir, si acostumbras a querer tener un vaso para tomar tus bebidas frías o calientes en el trabajo, es un vaso estupendo, muy práctico, sí, y es súper molón. La verdad es que tiene un diseño precioso, es un vaso súper fino. Y por otro lado, si eres de los que va por la calle, ¿no? Tomando tu bebida caliente, pues qué mejor que salir de casa con tu propio café y a disfrutar mientras vas andando. La otra cosa es que no es fácil encontrar vasos de tan alta calidad, ¿no? Y pensado para este uso. Por otro lado, la presentación. Viene presentado en estas cajas y se está usando mucho también como regalo. Son unos vasos que salen muy bien de precio, cuestan entre 10 y 15 euros. Creo que uno sale por 13, el otro por 15, sí. Y hay estos dos formatos, se venden individualmente. Este de aquí tiene una capacidad de 340 mililitros y este de aquí de 460, casi medio litro, y esto es tamaño de una taza. El beneficio número uno es el de la tapa. Es decir, si estás comprando estos vasos, es sobre todo porque buscas un vaso, ¿no? Que puedas llevar de alguna forma. Ahora bien, el beneficio obvio también es el hecho de que tenga doble pared. ¿De qué te sirve o en qué te ayuda la doble pared? Pues en el momento en que viertes aquí dentro un café ardiendo, no te vas a quemar. Lo que estará caliente es el cristal interior, ¿sí? Pero hay una separación, hay una cámara de aire entre el vaso interior y la pared exterior. Eso quiere decir que cuando lo estés cogiendo, estarás cogiendo el cristal frío. Así igualmente, las bebidas frías también las puedes verter aquí y no vas a notar esa diferencia térmica, ¿no? Otra ventaja del hecho de tener la tapa es que puedes tapar y gracias a la misma tapa, a la misma retención del calor, las bebidas se mantienen calientes o se mantienen frías durante más tiempo porque la temperatura no se escapa. Como veis, o habéis ido viendo, imagino, la tapa es súper fácil de poner y de quitar. Eso también, la verdad, es que es una ventaja. Va a presión, o sea, no tiene ningún tipo de muesca ni tiene ningún tipo de dificultad. Y es apto, tanto el cristal como la tapa, es apto para el lavavajillas. El mismo vaso es apto para el microondas, es decir, que si quieres calentarte tus bebidas en el microondas, puedes poner los vasos directamente. Por su lado, la tapa, que sepáis que es de silicona, ¿sí? De aquí esta moldadura tan perfecta, pero es libre de BPA, cosa que es buena de saber. Bueno, ya está, ya he dicho todo lo que quería contaros de estos vasos, que la verdad es que quería hacerlos lucir, ¿no? Quería mostrarlos, sacarlos a la luz porque quedan como muy escondidos en la tienda con todas las cosas que hay, ¿no? Los encontraréis en la sección de Servir, Productos para Llevar. Allí ya sabéis que tenemos botellas, vasos, ¿sí? Cajas y bolsas que son perfectos para llevar las bebidas y la comida al trabajo o para llevar a The Camping o en cualquier sitio, ¿vale? Nada más, os dejo links en comentarios de este vídeo. Cualquier cosa nos escribís a tienda.clavianjulia.com Y nos vemos muy pronto.